El muro de niebla El gran garrote como objeto más significativo Vamos a atravesar este muro de niebla Y veremos que hay detrás Bueno, de momento no hay un boss Y aquí hay una estatua de estas Que ya empezamos a hacer el paquete Bueno, y sigo haciendo el paquete Que había hecho el golpe circular y ni se me ha ido Bueno Vamos a ver que objeto hay aquí escondido Flecha de veneno Estoy oyendo algo ¡Uy! Un can de estos Fijaos Hay que tener mucho cuidado Que son muy rápidos golpeando Ya me pasó ayer Que me llevé ayer Bueno, claro, es que hice el gameplay ayer Para vosotros, no sé cuándo será Bueno, de momento A ver, hemos atravesado el muro de niebla Vamos a buscar Me imagino que habrá alguna escalera por algún sitio Bueno, ya casi me enveneno Tened mucho cuidado con estas estatuillas Vale Estos seres ya me suenan Pero esperad un momento que me ha parecido ver una pasarela por este lado Vale, la pasarela se acaba El chollo se acaba aquí Y vamos a por estos seres Estos ya los conocen Estos son viejos conocidos Ay, por eso está me ha pegado ese compañero que está jugando Vamos a ver Musgo venenoso Que bien nos viene esto Y más musgo Se oyen más ruidos Vale, ya me la ha llevado Oh, y me ha pegado también ¡Ey! ¿Qué es esto? Fijaos que es... Anda Parece que he echado una especie de gas Se le puede apuntar Esto no pinta muy bien Vamos a ver Vamos a pegarle Vamos a... Bueno, esperad un momentito Vamos a acercarnos a ver qué hace Ya que estamos aquí De momento parece Nos podemos acercar Y de momento no hace nada Pero parece como si estuviese... A ver, aquí hay un objeto Musgo venenoso Musgo venenoso A ver Vale Vamos a eliminar esto sin pegarle a este ser Y a ver qué ocurre Si nos acercamos a esta niebla De momento parece que no ocurre nada Bueno, pues vamos a golpearle A ver qué ocurre Y salgamos de dudas A ver qué hace esto cuando le golpeemos Esta especie de... Ormiga reina Pues parece ser que no hace nada Bueno, pues vamos a aprovechar Ya que se porta tan bien Me imagino que estará... Yo lo que creo es que está bloqueando el camino Bueno, vamos a ver si nos acercamos Y lo golpeo aquí Ya está Ahí os acaba este ser Venga Musgo venenoso Más musgo venenoso Bueno Pues sí, pues me equivocaba No le encuentro mucho sentido Este... Este bicho igual Lo hay que matar por algo que Adivinaremos más adelante Perdonad que esté dando vueltas aquí Pero es que no le encuentro ningún sentido esto Estoy un poco perdido Vamos a enciender con vuestro permiso Voy a encender una torcha Vamos a ver si iluminando un poco Veo las cosas más claras A ver En este paso les uso un poquito Esto se enciende aquí A ver Ah, vale, mira Esto nos sirve para ir encendiendo Vale A ver si se ve algo más claro aquí Yo no veo nada Pues nada Vamos a seguir Buscando alguna Forma de descender O alguna forma De salir de esta zona Porque la verdad es que no lo encuentro En mucho sentido ¿Eh? ¿Y dónde voy yo con el arcuna a mano? Esta zona la encuentro bastante laberíntica No veo escaleras Que suban Por lo tanto Seguramente habrá que bajar Todas estas escaleras Descienden Y aquí Y aquí tengo la hoguera Bueno, vamos a ir aprovechando Para ir encendiéndolos todos Ya que estoy Y aquí Vamos a encender también este El que está al lado de la hoguera Y aquí estamos Vamos a encender Todos los Voy a encender Todos los que pillé Bueno, lo mío Que traje tan bonito De bruja Bueno Vamos a dejarnos de florituras Y vamos a empezar Porque Esperad un momento Dejadme mirar la parte de atrás Porque he venido la hoguera Es que me extraña mucho Que se abra Eso es caída Que se abra un muro De calle Un muro de niebla Y que no conduzca A ningún sitio No sé Bueno Vamos a empezar Por esta Aquí aparentemente Tengo más extenso Vale Uy, como cambia De llevar la antorcha A no llevarla ¿Eh? Si también cambia Que no llevo escudo Claro Uy, ¿qué de ellos hay aquí? Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Una convención de zombies? No, no, no Uy Rueda, rueda Y ya está Tomamos un merecido bote Y vamos allá Madre mía Estoy acostumbrado a ir sin escudo Claro sí Si pongo a dos manos el arma Me imagino que guardará Bueno, si recordáis Cuidado con esto Que ayer Perdí un anillo Haciendo el indio ahí Vale Venga, no veo Si hay Aquí no veo nada Para encender Lo que veo Son zombies a man salva Y nada más Habré bajado por aquí Vamos a probar otra escalera Bueno, si veo que me pierdo mucho Pues Vale, aquí nada Aquí era donde estaba el garrote Si veo que doy muchas vueltas Pues haré un corte Y os pondré cuando encuentre el camino A ver Por aquí No veo otra escalera Aquí Hay otra Más escondida A ver Vamos para arriba Bueno Y aquí me encuentro con dos escaleras Vamos a ver Voy cogiendo boleo Porque no conozco esto Vale, y aquí Lo único que veo es sangre Parece ser que alguien Habrá intentado saltar Y no ha llegado Porque no se llega Ni yo creo que no es Si Si vuela Si que se llega A ver Y ahí Y esa es la otra escalera Que creo que vuelvo A donde estaba Ahí es donde está esto A ver Ahí veo Otra escalera Que desciende Espera un momentito No se ha mirado esto No sabéis Ah no, no Está pensando que era una trampa No Pero me deja en el Vale, me deja en el mismo sitio Vamos a probar un bala Para arriba Vale, ya estoy en el mismo Ay, que me he liado de escalera Es aquella Es la otra Bueno, por suerte Me queda una hora Y 48 minutos Vale, esta está cortada Era esta por la que había escogido Antes que estaba más escondida Menudo lío de plataforma Seguro que estoy pasando Al lado del sitio Donde tengo que ir Pero no lo veo Había escogido esta Y ahora probamos esta Que me imagino Que me dejará Acerca de la hoguera Por la altura Ya a la que estamos No Vale Allí veo Esto No sé si No lo veo claro Saltar Pero es que ahí Tampoco veo ninguna escalera Y nada Simplemente saltaría Para intentar coger el objeto Y a mí lo que me interesa ahora Es encontrar la salida de aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Y dónde has salido tú? Alma de Dios Bueno, a ver He subido por esta Aquí y ahí está la hoguera Vamos a bajar Aquí está el objeto Al que no puedo llegar Vale, listo Estoy en el mismo sitio Una y otra vez Pues no debe ser por aquí A ver A aquella escalera de allí Igual se rompe alguna tabla Por aquel lado Casi me ha caído Estoy escuchando un ruido Como de un latido No Aquí tampoco Es que me conduce Todo al mismo sitio Bueno, vamos a probar Para dejarnos caer Nada Estoy en el mismo sitio igual Ahí es donde estaba El gran garrote Pues nada Volvemos a subir otra vez Y vamos a empecinarnos En las puertas por arriba A ver Estas son las Marmitas Estas Qué rabia Esto me da una rabia Esto de Estar perdido Esto ya me está recordando A las primeras veces Que estuve en las catacumbas De Dark Souls Que no paraba De dar vueltas Porque no me enteraba De cómo iba el mapa Bueno, el objeto ese Que ya no lo quiero ni coger A ver A ver A ver si seguro Que hay una escalera O algo por aquí Que no estoy viendo Eh, pero Dios, el bicho este Nada de otras escaleras Que descienden Y que vamos a lo mismo Una y otra vez A ver Vamos a probar Bueno, veo una mancha De sangre ahí Estas escaleras Es donde estaba antes Nada aquí Nada tampoco Bueno compañeros Voy a cortar aquí El gameplay un momentito Y en cuanto encuentre El camino Volvemos a conectar Digo, nos voy a tener aquí Un gameplay de 45 minutos Dando vueltas En un mismo sitio Ahora Ahora nos vemos Hola compis Ya estoy aquí Tardando un ratito Vueltas Como os decía En Dark Souls No hay cosas extrañas Simplemente Son cosas que pasamos Por alto Ayer rompí Estas vasijas Y me estropearon El arma ¿Vale? Así que mucho cuidado Cuando la rompáis Y hay que dejarse caer Por el hueco Que hay detrás de ellas ¿Vale? Es como si cerraron el paso Bueno, por supuesto Tengo otro arma de mano La chikatana Por si me estropea esta ¿Vale? Rompís las vasijas Mucho cuidado Que no salpique esa sustancia Y nos dejamos caer Directamente por aquí Sin miedo Bueno Vamos a ver A ver qué es esto Rama de antaño Fragante Esto sí que es un auténtico tesoro Bueno y ahora Cuidado Aquí a la izquierda ¿Veis esto verde que hay aquí? Mirad, mirad Todas estas estatuillas Esperando Que se nos ocurra pasar Para lanzarnos veneno Bueno, no sé si lo lanzarán Pero tienen toda la pinta Y con todas las manchas de sangre Que hay aquí No sé por qué me da Que va a ser que sí Bueno, tenemos niebla Seguramente será un boss Vamos a repasar A ver, el arco No lo voy a necesitar Vamos a cambiar el arco Por unas buenas manoplas Y a ver, revisar Bueno, esto es una zona de veneno Este anillo está bien puesto El anillo del gato No lo voy a necesitar Vamos a ponernos este anillo Que nos va a facilitar más Nos aumenta la vida Y nos da más cositas Y Pupupupupupu Mejor contra veneno de estas Espera 14 Venga, vamos a poner esta Me parece estupendísima A ver, a la barda Vale Lanzar al ámpago Vale Llevo la mano a la piromancia Espera Ya que tengo el hueco, aquí vamos a meter la mano de la piromancia aquí arriba, porque me cuesta menos luego hacer los cambios. A ver, bueno, vamos a ver que nos encontramos al otro lado de la niebla. Desfiladero negro, vaya, yo aquí todo tenso pensando que iba a haber un boss. Lo que veo son muchas manchas de sangre. Cuidado con veneno y luego bicho. Bueno, como no me fío de estas cosas, vamos a aprovechar el movimiento circular de la alabarda, que la verdad es que para esto viene estupendo. Bueno, aquí tenemos la primera... ¡Oh! ¡La primera alegría de la zona! Es decir, el primer sitio donde nos podemos meter. Bueno, una hoguera, ya no hay problema, ya si me matan, voy hueco, cuatro almas que llevo ya acumuladas. No pasa nada, ya toda alegría, ya hemos conseguido salir de esa zona. Vamos a ver qué pascuas me esperan. Qué agonías han preparado los de Front Software aquí para nosotros. Como veis, no dejo una estatua viva. Porque no sé en qué momento, igual es cuando nos pasamos por delante de ellos, hay algún momento en el que escupen siempre. Bueno, siempre hay algunas que escupen y otras que no. Yo voy a dar, por supuesto, que todas escupen. Porque no me apetece meterme en un sitio donde empieza a caer veneno por todos lados. Y si os fijáis, aquí entramos en una especie de círculo, circunferencia, círculo, de estas estatuas. Vamos a hacer un poco... ¡Ahí! ¿Las veis? ¿Las veis como escupen? Y me han envenenado. Y vamos a salir de aquí un momentito, porque voy a tomar mis precauciones. A ver... Vamos a tomarnos esto y solo me quedó una de fruta. No me voy a arriesgar a gastar la fruta porque la puedo necesitar más adelante. Vamos a cambiar... Voy a cambiar el kit por un kit que vaya mucho mejor, que me dé la máxima protección contra veneno. Me vais a permitir un segundo... A ver, este... Bueno, esta armadura no me la quito. Y creo que esto era lo que más me protegía contra veneno de las que tengo, 28. Hacemos una pasada rápida. Siempre va bien, fijaros en el tono azul. 35... ¡Pum, pum, pum! Si no veis que sigue en rojo la estadística que estáis mirando... Venga, vamos a ponernos el escudo. Vamos a ver... Vale, vale. Empiezan a disparar de ahí. ¿Dónde hay más juntas? Allí. Vale. Un año envenenado otra vez. Pues vamos a aprovechar, pero una vez que estoy envenenado ya no me van a quitar más energía. ¡Ey, qué es esto! Y tiramos de bote. ¿Qué es esto? No parece que tengan muy buenas intenciones este ser. Esto no sé qué es. A ver, es una especie de gusano. ¿Y cómo quita... el merluzo? ¿Dónde vas? No, no, no te vayas, no te vayas. Otro bote de esto. Vamos a ver que dropean, ya que estamos en ello. Trozo de titanita. Vale. ¿Dónde está la que me escupe? No lo veo. Sí, aquí las he roto todas. Como veis, salen más. Estos pozos parecen de algo negro. A ver si van a... Vale. Luego voy a probar una cosa. Venga, ataca, salgo. Es que me estoy temiendo que esto se me enganche a la cabeza. Por eso no me... No me arrimo, no me acerco mucho. Es que tiene toda la forma... Tiene toda la forma de cogerte. Y ahora me vais a permitir... Voy a probar una cosa. Vamos a usar lo que nunca uso, la antorcha. Y quiero probar... Y descansar y cambiar. Vale. Quiero probar una cosa. Me ha dado la impresión... Que esos pozos... Espera, ¿se pega con este? Vale. ¿Y este pega? No, este... Este hace... Vale, este es para cubrir. A ver si permitió una cosa. Tú deja. ¡Ay, ay, ay! Que se enciende igual así, no salen más. Me parecía... Me parecía que fuese un... ¡Ah! Que os dije que os... Que coge, ¿no? Estoy intentando escapar como puedo. ¡Uy! Que me he caído por el precipicio. Y tengo que apagar la hoguera porque me viene este pesado. Este bichuzo. Fijaos que se les prende fuego, ¿eh? No sé si vale para algo o no. Pero he pensado y digo, hombre... Vale, todo. Pero yo os dije yo que tenía... Toda la forma... De agarrar, ¿eh? Y fijaos como me ha dejado la vida. ¿Dónde está? Curación, ahí. Y ahí al fondo tenemos un objeto. ¿Dónde está lo que me tira? ¡Ah, vale! Que está en el suelo. Vale, por eso no la veía. Tened cuidado. A ver, aquí puedo encenderla. A ver, la... No, no la puedo encender. Vale. Oye, encima te quemas. Vale, a ver. Aquí debería de salir otro. No, no sale. ¡Uy! Me había olvidado de... Uy, me había olvidado de estos bichos asquerosos. Otra vez me ando en paz. ¡Ey! ¡Anda! ¡Corre! ¡Corre! Y me voy a tomar algo porque... Bueno, ya para lo que me he quedado envenenado... Vale. ¿Habéis visto lo que salía de allí? Bueno, a ver. Esperad un momentito que voy a probarlo. Que tengo un arco... Y estoy aquí haciendo el tonto en lugar de intentar... De intentar matar esas criaturas... A ver, estos son flechas normales. Sí. De intentar matar esas criaturas con el arco de esas estatuas. Vamos a ver si se puede. No. Vale, pues nada. Mala idea. Bueno, vamos a ver aquí a la izquierda. Y ahora me tiro otro de... Y ahora el dichoso cofre no me deja... Vale, anda. ¡Ay, mira! Si tengo otro aquí detrás. Digo, ¿quién me está disparando aquí? Como veis, la alabarda es de lo mejor que hay para... Sitios estrechos. Pero bueno, ¿y ahora por qué no le he dado? Vale. Vamos a ver qué hay en este cofre. Ya que... La shotel y gran arma mágica. Vale, esto va para los magos. Bueno, de momento vamos a ver el arco. Esta criatura a ver qué hace. Bueno, pues de momento comerse esto. Acabamos primero con... Ahí se ha movido. No puedo enfocarlo, vale, ahí. Estoy... Los bichos estos asquerosos. Vamos a ver. Tengo que intentar ir pegados a la pared. No me deja enfocarlo. Joder, me tiran hasta la gorra estas estatuas. Bueno, pues me voy a tomar la fruta. Que me quedaba. ¿Y ahora se esconde? Vale. ¿Me tiran el veneno o me lo tiran los bichos estos? Vale. Es que ya no... Bueno, ya está bien afuera. Paso esta zona. Como me gustan las zonas en Dark Souls con mucho veneno. Pero, ¿qué es esto? ¿Más bichos de estos? ¿Esto qué es? Retazos de vida. Antorcha. Gran alma. Vamos a curarnos. Vale, por eso me daban antes tantos musgos. Madre mía, qué zona más horrible. Pero, ¿y ahora qué? A ver, ya me están poniendo hasta nervios y todo. Encima, como no les puedes apuntar, tienes que andar ahí. Y estas de aquí arriba como narices las mato. Bueno, lo que vamos a hacer... Porque doy por supuesto que esta criatura será inmune al veneno. Mira, ¿quién está pegando ahí? Y ahora se esconde. A ver. A ver, aquí está la cuba del otro. Ahí falla. Venga, 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 venga. Otro vez envenenado. Ahí está la gorra del veneno. Venga, vamos a salir de aquí. No sé cómo di estas estatuas. No estoy empezando a diar estas estatuas. Casi me he caído ahí. Vale. Musgo. Y allí parece que hay algo. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No he visto el agujero! Bueno, a ver si voy a salir de Villa Mala. Para meterme en Villa Peor. Ya estoy envenenado otra vez. Sí. Ahí va el veneno y la madre que lo... Uy, que me he tomado otro musgo pensando que era... No, si todavía me van a matar. Voy a tener que repetirlo todo. Cómo me gusta, cómo me gusta. A ver. Venga. ¿Bote? Me voy a quedar sin botes. Venga, ven aquí, bicho infecto. Ahí estamos. No le pilla. No la puedo enfocar. Joder, parecen ametralladoras disparando. Venga, ven para acá. Salimos de la zona esta venenosa. A ver. Bueno, opta por suicidarse. Que es lo mejor que me podía haber pasado. Y vamos corriendo. No nos paramos a oler las rosas aquí ni un segundo. Vamos a probar qué es esto. Uy, me acabo de fijar que estoy en un... Bendición divina. Vale, estupendo. A la barda en peligro. Vale, voy sin armas. Me he envenenado otra vez. ¡Oh! Madre mía, no dejo... ¡Jodí! ¡Jodí! Vale, ahora me tomo una curación que no me hacía falta. Bueno, vamos a empezar a tirar ya de gemas. Uf, otro bicho de estos. Esto es una pesadilla. Ah, mira, le dan a él también. Y se cae, se va para atrás, se va para atrás. ¿Te caes? ¿No te caes? Vamos a traerlo por aquí. Allí estoy viendo una especie de niebla en uno de los agujeros. Me estoy temiendo que habrá otro gusano de esos que ha salido antes. Otro sujeto. Gema de vida radiante. Vale. Ojo, que esto está lleno. Vale. Otro que sale. ¿Quieres dejar? Ay, mire, si me he dejado una ahí que puedo matar. Me la muere ya. Lo justo para envenenarme. Venga, otro musgo. Bueno, os aconsejo venir aquí con un millón de musgos como mínimo. Y tengo la alabarda en peligro ahora que me acuerdo. Que todavía me voy a quedar sin ella. ¿Dónde está? Aquí está la Uchiratana. Y tú, ven aquí. Vamos a escupir a tu madre. Lo tendré a partir de ahora. Vale. Voy a decir, hay que moverse rápido. Y me combo. Otra vez me enveneno. Además es que cuando las matas... Si podéis comprar fruta en algún sitio os lo aconsejo. Porque la fruta os inmuniza. Vale, otro bicho de estos. Qué bien. Bueno, hay una niebla. Por lo menos no me voy a ir. Eh, retrocede. Mira cómo disparan. Como es que disparan igual que ametralladoras. Estos son lo mismo. Me están recordando a nuestros queridos cervataneos de Dark Souls. Bueno. Vale, venga, ya estamos. Llevo la piromancia equipada. No, vale, ¿veis? Ya iba a entrar metiendo la gamba hasta el fondo. Pues bueno, vamos a ver qué hay dentro del muro de niebla. Es que no llego ni al muro de niebla, eh. Venga, vamos a entrar a ver qué hay. Es que ya me pica la curiosidad. Con lo que me está costando avanzar aquí... Bueno, pues tenemos boss. Uy, de fuego. Y yo protegido contra el veneno. Uy, ¿y la de estatuillas que hay? Mira. Anda, mira, Selma. No se te da muy bien esto de montar piezas ahí. Madre mía. Es que es bastante horrible, eh. Fijaos la pedazo. La pedazo de machete que lleva. Vamos a ver. De momento, doy unos buenos golpes. Uy. ¿Qué haces cambiando el arco? Vale, ¿qué ha pasado? Que me he quemado. ¡Ay, mi madre! Que no me había dado cuenta de la vitalidad. Estaba tan pendiente del machete del hombre este. Que no he mirado la vitalidad y he muerto. Vaya, hombre. Bueno, ya sé que aquí tengo que venir protegido contra... Madre mía, pero... ¡Pfff! ¿Cómo cuesta llegar ahí, eh? Entre... Todas esas estatuillas tipo ametralladora que no paran de tirarte ácido. Bueno, de momento voy a dejar el gameplay aquí. Y en el siguiente ya nos enfrentaremos a ese boss. Intentaré que no tengáis que tragaros otra vez todo el sufrimiento con el veneno. Limpiaré la zona y nos veremos en la puerta del boss. ¡Venga! Hasta ahora, compañeros. A mí no me va muy bien. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. ¡Uf! A ver cuando pegue otra vez para poder llenarme. ¡Que me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ay, venga, que ya eres nuestro! Ya no te queda... Ya te queda nadie menos. No te queda nadie menos, pero... Ahí me la he comido. Un bote... ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Vaya, qué mala suerte! Hola, peregrinos de almas oscuras. Aquí estamos de nuevo. Tras varias dificultades Que el boss me matara cuando le quedaba un golpe Envenenarme por todos lados Oye, tú, quítate de en medio Pasar las... Pero, todo esto está ahí, no me he hecho de sangre A ver... Pasar las canutas Y ponerme nervioso Acelerarme, hacer las cosas mal Decidí Yo tomarme las cosas con tranquilidad Como las hay que hacer en Dark Souls Limpiar la zona Y explorarla bien Ahora os voy a enseñar el resultado de ello Y os voy a enseñar también unos truquillos Que os facilitarán mucho la vida en esta pantalla Venid Venid, venid conmigo Bueno, si recordáis Esta es la hoguera de donde salimos Y esto estaba lleno de estas estatuillas Que tiran veneno Como veis Las he exterminado a todas Las odio Bueno Y ahora vamos a otro problema Algo que descubrí Si recordáis Aquí había una especie de charcos oscuros De donde salían una especie de manos Que nos atacaban y nos golpeaban Vale ¿Cómo facilitar este asunto? Ayer Probando A mí me parecía que era como brea Petróleo Algo así Y por eso le di con la antorcha Y les prendí fuego Pero claro Estás muy cerca Y la criatura salta sobre ti Nada más fácil Os equipáis con un arco Vamos a ver Os voy a poner el ejemplo Claro, claro, claro Para que luego nadie se me queje Os equipáis con el arco Apuntáis Y disparáis una flecha de fuego Se incendia La brea O la sustancia que sea Y la criatura se quema Y no llega a salir Muy bien Esto lo hacéis desde aquí Pum, pum, pum Quemáis todos los charcos Tardan un ratito en quemarse Pero bueno Las criaturas mueren enseguida Y entonces os dedicáis a limpiar A acabar con las estatuillas ¿De acuerdo? Que son las que ahora os harán la Pascua Pues nada Mirad Seguimos por aquí Os voy a enseñar Tres cosas curiosas que he descubierto Bueno, ahí no hay nada Aquí no hay nada, ¿verdad? Vale Fijaos, seguimos avanzando Como veis Todos los charcos están vacíos Todos Los he quemado Y con las criaturas dentro Mirad Uy, perdonad Que de tantas vueltas ¿Veis? La niebla de vos Venimos desde ahí arriba Y fijaos Este pequeño saliente Que hay por aquí Esta pequeña cornisa Nos adentramos en ella Y mirad que sorpresa Plin Una hoguera Y ya No tendríamos que pasar Corriendo acelerados Esquivando las manos Que salen de los charcos Y estaríamos al lado Del vos Simplemente nos tendríamos Que dejar caer Una pequeña carrerita Y entraríamos A ver ¿Qué es este objeto? Piedra de cierre de farros Como veis No he recogido los objetos A la espera del Del gameplay Para que los pudieseis ver Fijaos que hay señales de invocación Aquí no vais a tener problema Para encontrar ayuda Y ahora vamos A más detalles Esta pantalla está llena De pequeños secretos ¿Hay alguno? Hay uno que todavía No he conseguido desvelar Vamos a usar Y perdonad Que me he despistado un poquito Y no he aprovechado lo que era Vamos a encender la antorcha Algo que normalmente Nunca uso Y os aconsejo Que os acostumbréis En este tipo de pantallas A usarlo Porque mirad A ver Salimos por aquí Vamos por la cornisa Podría haber ido por el otro lado Que es más fácil Y ahora vamos a volver Ah, una cosa Esta señal de invocación Bueno, si lo recordáis De ayer Es de la Uy Nos la facilita La máquina Es una especie De arquero Pero bueno En esta pantalla Vamos a tener Más de una sorpresa Volvemos al principio A la zona De la primera hoguera Os he enseñado Lo que era más básico Por lo menos A limpiar la zona Que eso es importante Por lo menos Para la supervivencia Os acerquéis A las cornisas En Dark Souls Siempre hay que explorar Estas cosas La pantalla De ayer De los tablones Donde me perdí Y donde vi vueltas Ah, una cosa La hormiga Aquella enorme Que maté Que echaba gas No hay que matarla Me dio curiosidad Y consulté la wiki Y digo Esto que parece un boss No pega No se mueve Pero tira gas Resulta que bueno Por lo que puedo entender Por mi inglés De andar por casa Parece que Nos cura Vamos a decir Nos da como No inmunidad al gas Pero nos facilita Algún tipo de curación No lo entendí muy bien Yo os digo El inglés no es lo mío Si algunos sois buenos Con el inglés Mirad ¿Veis? Ahí abajo Una cornisa Lo digo por si no Si jugando en Multijugador online Pues normalmente Habéis mensajes Y eso Pero si no Con la antorcha La veréis bien Nada Nos dejamos caer Y aquí hay una puerta Que no puedo abrir Me imagino Que no tengo la llave Ahora mismo No se con que llave Se abre Porque Yo las pantallas La wiki No se me ocurre mirarla Cuando no conozco la pantalla Quiero disfrutar el juego Meter la pata Como la he metido Matando NPCs Disfrutando Lo que pueda dejarme llevar Bueno ¿Veis? Otra cornisa ahí abajo ¿Qué hacemos? Rodamos No hace falta saltar ¿Vale? Caemos ahí Y ahora Nos dejamos caer aquí A esta otra cornisa Y encontramos esta enorme cueva Ojo que en esta cueva Hay sorpresa ¿No oís? Mirad lo que hay aquí Nada Vamos corriendo por la izquierda Pegados a la pared Pero corre ¡Corre! Y entramos aquí Hay un cofre Y desde aquí Y desde aquí Los podemos freír a flechazos ¿Vale? Ahora me da curiosidad Que hay el cofre Porque Desde que lo he visto Esperanza para que pudiese grabar Ni lo he No es un mímico Ni lo he tocado Y vamos a ver ¿Qué pedazo de tesoro custodian estos señores? Anillo de gigantes más uno Y hueso de dragón petrificado Bueno, luego le echaremos un ojo Y ahora vamos a acabar con estos señores Vamos a usar Mifiel táctica de las flechas venenosas Y no se os olvide hacer lo que voy a hacer yo ahora Os cambiáis los anillos Y os ponéis el anillo De la serpiente dorada Y el de la serpiente plateada Y que exprimir al máximo Todo que nos den El máximo de almas Y que aumente la posibilidad De llevarse algún objeto Y por cierto Vamos a cambiarnos la máscara también Que tengo la máscara de explorador Que me da más posibilidad De recoger objetos Ya que vamos a hacerlo Pues vamos a hacerlo bien Y bueno, vamos a acabar con ellos A ver Dos Así le estoy tirando las flechas venenosas Vamos a ver ¿Qué tal les va el veneno? De momento ya está envenenado Vale, pues nada Vamos a dejar que lo vaya bajando Y vamos a ver si vemos al otro Vaya, al otro ahora no lo veo Bueno Lo va bajando la vida Como veis el veneno Para estas cosas va de cine Cuatro flechitas Y ya tenéis a la criatura envenenada Y casi le bajaréis la mitad de la vida Venga, venga Además le dura bastante el efecto Vale, ya está Y aparte el arco es eléctrico, claro Ya está Otras cuatro flechas Envenenado Y vamos a buscar al otro A ver si se le ve Ahí está Uy, que esto lo ve Uy, que lo veía muy cerca Vale, ya está muerto Vamos a ver ¿Dónde estás? Ya te muevas tanto Mire Cuidado, míralo cómo pega Vale, ya está envenenado Y vamos a ver qué tal le van las flechas Este es más agresivo que el otro A ver qué tal le van las flechas de fuego Bueno, no sé qué tal le van Pero toma Como veis al arco se le puede sacar muchísimo partido Eso yo lo aconsejo en este juego Es muy aconsejable Os ahorraréis más de un lío Hombre, si tenéis un personaje a melee Pues bueno Igual no se hace falta Porque ya tendréis un equilibrio Una estabilidad Y le podéis sacar partido de otra forma Ya está A ver Llave olvidada Igual esta es la llave que abre esa puerta Que nos hemos encontrado antes Alma de gigante Fijaos Qué negocio El alma de gigante Con esto podremos hacer Armas especiales Bueno Vamos a ver bien la zona Vamos a echarle un ojo Porque aquí hay más Como veis aquí hay otra salida Un ascensor, este ascensor es para salir ¿Vale? Que nos vuelva a llevar al mismo sitio Y esta es la entrada, ¿verdad? Sí Vale Y vamos por aquí Ah bueno, espera Que hay un objeto ahí Lo que no sé No he probado a pasar No sé si hay que saltar Para cogerlo Bueno Vamos a probar Talismán de plata Pues valiente roña Bueno Jejejeje Bueno y ahora Llega un momento crudo para mí Un salto Ya está ¿Veis? Cuidado que este salto No sé Para mí se hace complicado Bueno Subimos aquí Y volvemos a la parte de arriba Que todavía No se han acabado Las cosas que vamos a encontrar Bueno Fijaos donde nos deja Salimos donde Está el dragón Vale Pues aquí abajo Hay otra cornisa Que hemos de visitar A ver Oh Oh Esta aquí no la veo bien No voy a arriesgarme A tirarme lo tonto Aquí está ¿Veis? Aquí abajo hay otra cornisa Ah por cierto Vamos a cambiarnos los anillos Este Y donde está Mi anillo favorito Este Vale Vamos para abajo A ver si no me equivoco Es que hay dos cornisas Este y el anterior No Ya me he equivocado Bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver si la llave Que nos han dado los gigantes Pues mira La llave que nos han dado los gigantes Nos abre Una nueva zona Parece que hay una especie de altar Y Uy Este señor Nos lo hemos encontrado En el bosque sombrío Creo recordar Aquella zona Donde estaban los guerreros león Pues para ir con silla de ruedas Hay que ver donde se ha metido May we meet again May we meet Por el momento Esto parece muy misterioso Este señor A ver si hay alguna puerta secreta Algún muro No sé si Si llevamos otro tipo de personaje Este señor nos ofrece algo Por el momento no iba ya Hombre Y no quería venir por aquí Bueno Nos dejamos aquí otra vez Que hace el muñeco un amago ahí Que parece que te vas a matar Y vamos abajo con cuidado Bueno Ya sabemos lo que hay detrás de la puerta Mira No sabía que estos señores No estaban Ahí hacia este lado Ya me voy conociendo un poquito la pantalla Y vamos allá Si en esta zona tan pequeña Hay tantos secretos Imaginaos todo lo que me dejé Uy En la zona de los maderos Que había antes Que la pasé bastante deprisa y corriendo A ver Salimos Y a ver La otra zona no es aquí Es más adelante A ver Tiene que haber Está cerca de este bordillo Vamos a ver Si la veo Creo que puede ser aquí A ver Aquí abajo nos encontraremos ¿Dónde está? Oye Ahora no la veo Pero permitidme un segundito Que encienda la antorcha Que nos va a ayudar bastante A localizar estas cosas A ver Uso como referencia esta zona Porque ahora saldríamos por aquí Bajamos Caemos Y la salida estaría ahí A ver si la veo Aquí está Nos dejamos caer Aquí esta es la zona donde salen los gusanos ¿Vale? Nos dejamos caer Y nos encontraremos Vaya Y me vuelvo a dejar caer por el mismo sitio Ay que verza Perdonad el lío Pero A ver Si no vuelvo a hacer lo mismo otra vez Que me confunde la referencia Yo os digo ¿Veis? Lo he visto una vez Y no me lo sé de memoria Voy a tener la próxima vez Y mira que lo he hecho antes Digo He dado un par de paseos A decir Bueno Para no liarme mucho Aunque me he liado un par de También cuando he hecho los paseos O sea no quería alargar esto Venga Vamos para allá Ahí Salimos aquí Que es la zona del dragón Y ahora vamos A ver Aquí delante nos hemos dejado caer ahora Que estaba la vasija esta Aquí es donde Aquí es donde nos hemos dejado caer ahora Sí, sí Este ya es A ver A ver Vamos a leer el mensaje Abajo adelante amigo Vale Aquí es donde os quería enseñar Vale Este es el otro borde Es que Los confundo Venga Nos dejamos caer Con mucho cuidadito Y encontraremos aquí A un viejo conocido Aquí tenemos a Lucatiel de Mirra A ver que nos cuenta Cada vez está peor Cada vez está peor Si os fijáis Parece como si fuese perdiendo Lo que nos entra No está peor Claro que a veces se va maintenance Lo más hueco Si me diga que por eso soy No quiero morir, quiero sacrificar cualquier cosa que me llame, pero es la verdad. A veces me siento obsesionada, incluso así, ¿me equivoco de sentir así? Tal vez que todos somos curados, en el momento en que nacimos. Bueno, ya está, ya hemos acabado el diálogo y ya volvemos arriba otra vez, ¿vale? Pues nada, esto es lo que he descubierto. Vale, ahora entraremos al boss y nos enfrentaremos a él. A ver, vamos a cambiar otra vez. Vamos a ponernos el casco. ¿Dónde está? A ver, aquí está. No, no era este el que llevaba, a ver... Ah, vale, perdón, que llevaba la máscara de la perdonadora, que me permite llevar un poquito más de peso. Vale, máscara de la perdonadora. ¿Y qué me he puesto? Vale, llevo... ¿Veis? Llevo el arco de más. La mano de la piromancia. Y un pequeño detalle que parece insignificante, pero que nos puede ayudar en este boss. Vale, la bráctea roja. Perdón, bráctea, pero bueno, es que es roja. Pero bueno, en el juego se llama pequeña naranja. ¿Por qué? Porque si os fijáis, dentro del boss hay charcos de fuego. Y sin querer, mientras vamos girando alrededor del y esquivándolo, nos podemos meter en uno sin querer. Y la bráctea nos dará un poquito más de protección al fuego, ¿vale? Bueno, vamos a tomarnos algo. Para reponer la energía. Y vamos a invocar un amiguete. Y vamos a enfrentarnos a este boss. A ver, vamos a ver, mira, te ha tocado a ti porque eres el único que veo. Ahí va. Vaya, fracasado, leñe. Bueno, nada. Vamos a ver si nos sale otro. Y si no, invocaremos al NPC que nos ofrece la máquina. Para enfrentarnos a este desafío. Otra cosa, otro detalle que se me ha olvidado. Vale, los anillos bien equipados. Un momentito. Anillo de gigantes más uno. Mejor porque... ¡Ah! Uy, pesa más. Claro, no me va a permitir llevar... El anillo de gigantes nos da equilibrio. Pero claro, llevo el peso tan ajustado que no me permite cargarlo. Bueno, esperemos un momentito. Si no aparece ninguna señal... Pues nos meteremos aquí con este señor. Bueno, espero que no las paséis muy canutas en este mapa. Como veis, Dark Souls siempre va pegado a tóxico y veneno. No hay manera de deshacerse de esto. Hemos tenido el ácido infestada. En el Demon Souls había otra pantalla. Pero como no he jugado al Demon Souls, no recuerdo cómo se llama. Pero he visto varios gameplays de compañeros. Y... Había también mucha zona de veneno. Bueno, vamos a invocar a este señor. No vamos a estar aquí esperando. Venga, aquí Lobo Solitario. Que por cierto, este señor es un arquero. Bueno, tormento de caos. Venga, acompáñame, compi. Vamos a desafiar a este boss. Bueno. Gema de vida para acabar de llenarnos. Nos tomamos la gracia, que no se me olvide. Que todo ayuda. Y vamos al abordaje. Si os fijáis, he cambiado el escudo. Llevo un escudo más grande porque me dará más estabilidad. Este boss pega unos gol... Unos palos como panes, como podéis ver. Vamos girando a su alrededor. Y mucho cuidado con los charcos de fuego. Vamos a ver. Ahí, ahí. Mucho cuidadito. Ayer tuve la mala suerte de que le quedaba un golpe y me mató. Hay que resarcirse de esa frente. Vamos a usar la piromancia. A ver qué tal le va el fuego. Tened mucho cuidado con esta piromancia, que os quedéis expuestos cuando la usáis. Como veis, no le ha ido nada mal. Las piromancias siguen siendo una chetada. Ya lo eran en el Dark Souls y aquí también. Cuidado que hace una explosión. Mucho ojo, que ayer al llenarme me mató. Ya lo veo que viene con las mismas intenciones. ¡Oh! ¿Y ahora qué me vas a hacer? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Uy, que me meto en el fuego de cabeza! Mientras se entretiene con mi sacrificado compañero. Vamos a aprovechar aquí. ¡Explosión que me pilla! ¡Oh! Y aquí acabamos ya con este festival de carne enlatada. ¡Alma del podrido! ¡Alma del podrido! ¡Vaya, esto no lo había visto! ¡Vaya mordiscos que me ha pegado! ¡Y qué susto! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Me ha dejado con un plis de vida! ¡Ya creía! ¡Iba a perder aquí todas las almas! Y bueno, vamos a ver. De momento, allí veo un objeto, veo fuego. Nos quemamos un poquito a ver qué hay. Semilla de fuego. Esto, con esto, subimos la llama de la piromancia. Vamos a explorar un poco más esta zona. A ver si vemos algún... ¡Uy! Que me quemo. A ver si hay algún secretillo. A ver. Estamos aquí. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mirad! Hay una pequeñita salida. De todas maneras, voy a darme una vuelta. Vale, no veo nada más interesante. No hay ningún objeto a mano. ¡Ya me he quemado otra vez! Debe ser que mi personaje quiera aprender a caminar sobre las brasas. Bueno. A ver. Por la parte alta. No vemos nada. Si os fijáis, a este hombre parece que estaba un poco obsesionado con estas estatuillas. Seguramente representará algo para él. A ver cuando alguien empiece a investigar el lore. Que aquí hay mucha cosa que ver. Bueno. Ahí veo un cofre. Bueno. Ya entramos en terreno desconocido. Vamos a ver. Y con muchas almas en el bolsillo. Polvo de hueso sublime. Estupendo. Ya sabéis que esto mejorará nuestros frascos de estus. Y allí veo una hoguera que parece... No sé si es primigenia. Voy a tener mucho cuidado. Porque en la última hoguera primigenia que vi, había un ser que lo custodiaba. Si recordáis. Después de la araña. Había un ser sin cabeza y con dos enormes espadas. Que custodiaba la hoguera. Aquí parece que no. Bueno. Pues vamos a buscarla. Y ahora la he perdido. Y ahora la he perdido. Ahora he perdido la hoguera. Ahí. Bueno pues. Otra hoguera primigenia para saco. Otra alma de gran señor. No sé si tenemos ya las cuatro. Y antes de irme voy a repasar las paredes. No vaya a ser. Que haya aquí algún secreto. Y no me lo quiero dejar. Así que os voy... Vais a tener que aguantar aquí unos 30 segundos más de gameplay. Con mi charla incesante. Ya os digo. Esta pantalla se me ha hecho un poco... Al principio se me hizo dura. Me puse nervioso con tanto tema del veneno. Me perdí en las... Ya está. No hay nada. Por lo menos dándole a la... Me perdí en las plataformas de madera. Di unas cuantas vueltas. Esa zona tengo que volver para explorarla. Porque ahí hay muchas cosas que no... Que no vi. También puedo consultar la wiki. Ahora que ya la he pasado. Ahora ya me puedo permitir mirarlo. Que ya seguramente no voy a llevar ninguna sorpresa. Recordad. No matéis a la hormiga. No matéis como yo. No matéis a todos los NPCs que veis. A todo lo que parece feo que lo matáis. Mato al escorpión. Mato a la hormiga. No lo... No lo hagáis. Bueno, compañeros. Volvemos a Mayula. Bueno. Ya estamos en casa de nuevo. Aquí tenemos a nuestra amiga. Que nos hace... Que nos ha... Subir un par de gones. Todo este dinero que llevo acumulado. Estas armas. Subiré algún nivel. Mejoraré las armas. Tengo que mejorar un poquito. Lo chigatana. Y veré a ver. Qué cosas puedo hacer también. Subir un poquito la llama de la piromancia. Y peregrinos de almas oscuras. Nos vemos en el siguiente gameplay. En busca de nuevas aventuras. En terrenos inexplorados. Hasta pronto compañeros. Hola compañeros. Aquí estamos en el muelle de nadie. Buscando cositas. Más bien repasando. Cosas. Cositas. Ya no se... Ya me he liado. Bueno vamos. Recogiendo objetos. Que nos habíamos dejado atrás. Bueno. Me imagino. Que veis bien donde estoy. ¿No? Estoy justo después del atajo. Por aquí. Por estas escaleras. Se bajaría. A la zona de este barco. Mirad. Un simpático perro por allí. Bueno. Pues bueno. Conjeos este caminito. Entramos. En esta casa de aquí. Que aquí hay unos simpáticos piratas. Que están sentados. En una mesa. Durmiendo la borrachera. Damos buena cuenta de ellos. Hay también muchas vasijas con ácido. Para que reconozcáis el sitio. Aquí hay dos vasijas. Que detrás hay un objeto. Pues bueno. Bien. Nos acercamos a esta pared. Que se ve mal cementada. Si os fijáis. Se nota bastante que aquí hay algo. Pues dándole a la A. En este caso no funciona. Pero fijaos. Le damos un puñetazo. Fijaos. Que puñedos pegue el personaje. Vemos. Uy. Aparte de este señor. Ven aquí. Ven aquí. Vino. Contaba contigo. No me acordaba de ti. Ay. Como golindo y pierdo el lagarto. ¿Veis? Esto es lo que pasa por hacer las cosas en directo. No. No sabía que salió un lagarto aquí. O si. O si lo sabía. No me acordaba. Bueno. La cuestión. Recogemos los objetos. Para que veas que hay. Almas. Vengo sobre todo por uno. Ah. Me ha soldado. No hay mojema. Que debe ser este. No. Bueno. Este está en el cofre entonces. Este es el más interesante de todos. Los otros son útiles. Pero este. Anillo del soldado real. Bueno. Vamos a salir de aquí. De este lugar tan lobrego. Vamos a un sitio más luminoso. Bueno. ¿Qué es el anillo del soldado real? Vais a verlo ahora. Ahora mismo lo vais a ver. El anillo del soldado. Bueno. Es que además. Mira. Tengo. Más adelante conseguí el anillo del soldado real más uno. Pero estas alturas de juego no lo podréis conseguir. Y tendréis que conformaros con el anillo del soldado real normal. ¿Qué hace este anillo? Vamos a sustituir unos. Vamos a quitar todos los anillos para que lo podáis ver bien. Anillo del soldado real. El anillo del soldado real incrementa. Uy. Nuestra capacidad. Pum pum. Que siempre me lío con estas estadísticas. Aquí está. Mirad. Incrementa nuestra capacidad de carga. De 63. De. Perdonad. De 58 kilos. Que tendríamos. A 63,8. Nos lo incrementa unos 5 kilos. O sea. Que yo considero que en un principio. A estas alturas de juego. Es un anillo muy interesante. Nos han quitado el anillo de Hubble. De la otra parte. Y nos han dado estos anillos. ¿Vale? Recordad. Que está. En esa casa. Rompiendo un muro. Y que también hay. Un lagarto. De titanita dentro. Pues bueno. Otra cosilla más. Que se. Que se me había quedado. En el tintero. Bueno. Nos seguimos viendo compañeros. Venga. Hasta luego. Lalex. Lax.